Buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy os traigo un nuevo vídeo, esta vez se trata de un gameplay de 31 kills Con la M13 y la MP5 Un total de 67, jugando en squads En la que fue una partida bastante, bastante top Sinceramente Estuve probando, ya sabéis, estuve probando La M13 porque estoy mirando a ver si Puede ser meta junto a la M4 Después de que nerfen la Grau Que por cierto, en la temporada 4 todavía no la han nerfeado Ni el RPG Pero bueno, como ya sabéis, también han metido dos armas nuevas Tanto la Vector como la Galil, así que también hay que probarlas La Vector la he probado hoy, después de Actualizar el juego y la verdad creo que va a ser El arma más chetada de su fusil Seguramente sea el arma, su fusil más chetado del juego Seguramente, actualmente, intentaré traeros Un gameplay para mañana, a ver si puedo desbloquearla hoy con el pase de batalla Y nada, espero que os guste el vídeo Ya sabéis, si os gusta el vídeo Dejar un buen me gusta, suscribiros si no estáis suscritos Y dejar un comentario de que os ha parecido el vídeo Nos vemos en el próximo vídeo, adiós Hace mucho, si, que escucho a otro argentino Hace mucho, si, que escucho a otro argentino El torneo es mañana, no hoy No hay que caer uno delante de Super Store Pero no dentro, si está un poquito fuera Y armas, tío Saludos de México, Oleg Actualmente no he intentado el World Record En dúos Desde que lo pusieron, no lo he jugado Prácticamente Ah, bueno, sí, sí, sí No, 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 tengo otro intento de World Record, es verdad A mí te voy a ir cerca, ¿eh, Flex? Eso está abierto, lo de aquí arriba Vale A ver, un momento Muerto Comisaría uno Comisaría uno, ¿arriba o abajo? Abajo, puerta Voy a coger el Bunti rápido A ver si sale este Aquí hay uno, chache, en este y yo Vale Voy a coger rápido el Bunti, a ver si es este El que nos marca Puto susto, tío Oscura Un arriba, segundo piso, no sé si lo estás viendo Lo veo, lo veo De lado, si te alejo Abatido De Tiri Tiri del tirón Vale, vamos a la puerta del Super Contrato Otra más, comisaría No Hostia, que rápido te ha matado MP5 Sí, tío Eh, sí, parece que sí Ah, se ha cubierto bien, tío Los Javas han te tocado Voy a dejar yo las placas En principio Tío, que me está disparando, loco Pesados, tío Comperos Eh, le das al eco ¿Le das al eco? 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 No, 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 son dos Arriba, 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 arriba Le van por la espalda ya Le van por la espalda ya Le van por la espalda ya Me ha tirado hasta cuatro He marcado a un tío Muerto lote arriba Muerto lote arriba, Win ¿Qué dices? Muerto lote arriba A mí no se me van a pillar aquí Estoy un poco Es que pillo un arma decente, tío Bien por aquí, por abajo, mía Voy a pillar UAV, chavales Estoy llegando, chacha Y están reviviendo en frente vuestra Ya que estoy bien Cuidado, Win, eh Acaban de revivir, Win Si han revivido es al que yo he matado Te tiro UAV, te tiro UAV, te tiro UAV, Win Hostia, hermano Hostia, hermano No, muérete, muérete No juegues pa' él, no juegues pa' él, Win Mierda, tengo un tío aquí Si, si, tranquilo, tranquilo Buah, buah, esto es una puta locura, eh Son dos partes, eh Doble Los hemos matado a veces en el gulag Y quien ha ganado ¿Vale? Vamos a chupar a Uker porque me ha matado primero Vaya tela, tío Muertos tres aquí Win Aguanta, aguanta, voy contigo ¿Qué va a pasar esto, chaval? Estoy llegando Muerto aquí uno Aguanta, Win, ¿te lo haces? Muertos, muertos Muertos, muertos Pues ya está, muertos, muertos Estoy cayendo Rebimos aquí Hostia, es el de la... Eh, P5 Este que me había matado a mí Dejado Voy a dar más Podemos comprar todo, no te preocupes Entrevivo rápido Falta dinero, chaste, creo Sí No, no, no Tened cuidado que habéis comprado Eh, placas me he comprado No, pero no, 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 no Justo Si, la verdad Hay un poco... A ver, me lo he dicho Que yo tenía ocho placas, ¿sabes? Pregunta ahí No, no, perdona Me he comprado una UB, tío Ah, vale, vale Hostia Vale, eh, Jorge, con tu dinero compramos armas Joder, no teníamos... ¿Por qué lo vas a otro? Sí, 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 me iba Que me he comprado una UB, tío ¿Sabes? De hecho, que un poco... Me he pedido un crédito al banco De la munición de... De arriba Ahí, Jorge Lo al de verde Vale Hombre, pues... Si llevas un subfusil, corres más Que con un fusil y un fusil de franco, sí, claro Es obvio Vale, con M13 nuevo UABU, ¿tenés? Sí, lo he tirado Voy a coger el coche Están roseándonos Oye, el agazado, tío, hermano ¿Qué pasa, tío? Hangares, 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 hangares Hangares Venid, venid Me voy a rutear a este Ven rápido Vamos a coger la altura Aquí a la izquierda Para asegurar Habatido uno Habatido uno Habatido uno Habatido otro Uno con el chaval Con el escudo Uno con el escudo Coja altura, coja altura Cuidado, 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 cuidado Que el del... El del escudo La puedo liar ahí No tengo... Hostia Joder, no Helicóptero ¿Puedes comprar el bube a la derecha? No, no hay dinero Tocado Dentro Tengo cero Segundo piso, ¿no? Están Sí, en ventana Como va, solo esté muerto No le he corto Te van ¿Está con vosotros? Ahí, de aquí Está subido ¿O se ha tirado? ¿El agente, tío? No sé Se han ido en helicóptero ¿Cómo se ha podido ir tan rápido el otro? Eh, yo iría a tienda a pillar chapas, eh Que vamos bastante mal de chapas Yo voy... Llevo tres Un camión atrás Tengo doble C4, eh, para liarla Han parado ahí Joder Hola, es el dios Le he quitado el... Buena Vamos para allá Pillamos bunti, paso Eh... Necesito chapas yo ¿Tiene que meter dinero? ¿Me pido chapas? ¿Es ahí? Eh... No llega con lo mío Lo doy yo Muy rápido ¿Tiene? El diamante del amuleto Creo que solo se podía conseguir En un torneo de 2 vs 2 Que tiroteo antes Yo tengo un par Muy enfrente mía ¿Tiene un fantasma? Puede ser Vamos a pillar fantasma En un momento Tiene gente delante Sí, mira, está muteado Está de frente, no te lo digo Está reventado En malillo Pero no ha muerto el Tiri, eh Ya, ya lo sé Puede estar en la tienda aquí Pillamos bunti si queréis A lo mejor no sale directamente Por aquí el... La abierto tú, esa puerta La abierto Jorge, ¿no? 14 metros, hay un tío Estoy preguntando Hay un tío aquí, eh Pero si habéis abierto una puerta Metálica ¿Me pido bunti? En este sitio no veo nada, eh Estará arriba de todo, entonces Arriba estoy yo, no hay nadie A ver, aquí me ha marcado un punto 12 metros Tiene que estar arriba Arriba del todo, está jajado 30 metros derecha 30 metros derecha Está abajo nuestra Abajo nuestra de la derecha Chachi, aquí Tiene que estar ¿Dónde aquí? 30 metros, está aquí abajo Está aquí abajo ¿Cómo? ¿Nada? 9 metros ¿Estás agredado? Ya sé dónde está Mira tela, tío Vale, vamos al bounty, gente No el Tiri Buenas Nicolás, ¿qué tal? ¿Harías el de más cocinio si te irá Warzone? No No me gusta el camuflaje, la verdad Buenas paraca, por ahí Voy zona Voy zona directamente Usted que fresquito entra ¿Tenemos UAVs o algo? Cero Pero les voy a esperar en la zona Nice, así que Igual Ahí me las casas Está viniendo la zona Sí, está viniendo la zona Arriba, arriba, arriba Muy tocado, sin escudo uno En azul Mínimo dos Mínimo dos Sí Está en la casa, en la ventana El del Arriba, arriba, arriba Arriba, techo Arriba, techo Otra, otra Está metido, se ha metido Una bóngala Esquerra, izquierda, izquierda ¿Ha sido ese? ¿Arriba? Bueno, en esta otra parte, ¿eh? Sí Tienen máscara aquí Ay, ay, ay No dejen de campear Bueno, muero Joder Está con la grau, pero Puse ahora bien Vale, vale, ya está Vale, era ese Buenísimo en este Si no me llegué a fallar Las últimas balas Muy bien, se reventa ahí, sí ¿Hay tienda por aquí cerca? No No Podemos ir aquí a la derecha Si queréis ¿O queréis ir al búnker? Estamos cerca del búnker, ¿eh? Podemos pillar más dinero Y tirar triple sub-W Si mierda ¿Os apetece? ¿Tenemos llave? Sí, tengo yo, tengo yo Ya que estamos al lado Estamos cerca El búnker es aquí Bueno, creo Creo que era ahí, ¿no? Sí Vamos para allá A ver si no lo han abierto todavía Lo de la P90 Pues no lo sé, tío Es que a veces va bien A veces va mal Me va mejor el arma del suelo Predeterminada Que el arma creada por mí Es que es súper random, tío No, no puedo Pular la UTI Porque ni siquiera tengo Los accesorios pros Para poder hacerlo, ¿sabes? Aquí Eh, he visto de frente O me rayo Aquí hay loot, ¿eh? De gente Bueno, 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 bueno Dios, lagazo, ¿eh? No, no No sé qué está pasando Me ha subido el pin a 100 de repente A mí también Me está bajando ahora Yo también Me está subiendo Ha petado el servidor, que da gusto No, no Está a reventar ahora mismo el servidor No, no Sí, sí, sí Está a petar esto No, no, no No lo han abierto, ¿no? ¿Qué le pasa al server, tío? Me ha reventado, ¿eh? Está metiendo este Mirad, mirad Mirad cómo está subiendo y bajando esto, tú A 200 de pin a y se está bajando a 140 Y así todo el rato, tú Está metiendo unas olas No tiene que petar el server Buah, buah, buah A ver si se arregla, tío Porque ahora partida así No tiene que pagar No vais a abrir ningún cofre, he dicho No sé, tampoco hay nada O sea, pero no hay una mierda, ¿no? ¿No hay algún UAV o algo? Hubo un ataque aéreo, pillo yo, sin más ¿Qué? ¿Un UAV, un UAV? Me lo pillo Bueno, pues tenemos dinero de sobra Para hacer triples waps Vale, pues vamos a la tienda Sí Se ha arreglado, ¿eh? Bueno, parece que ha sido una... Ha vuelto, sí Un pequeño lapsus Unos bajones bien frescos Me voy a pillar autores también Tiro uno a UAV, me pillo otro Y me pillo autores Yo voy a pillar autores directamente ya Os dejo dinero para lo que queráis Para tirar triple UAV, lo que queráis Sí, lo he tirado yo Vale, vale Bueno, a ver Joder, es que tenemos que ir downtown, chavales Es que tenemos que ir downtown, tío Voy a coger el quad Vamos para downtown Es que mira downtown, tío Es que downtown es ahora mismo festival, ¿eh? Para la temporada 4 que armas deberían tener feal Ya lo he dicho Grau RPG Madre mía Todo lo que hay por ahí, chaval Había mucha gente por aquí Tenemos que cortarlos por esa zona Bueno, hasta aquí hay gente Vamos a por ellos Dicen que la presa empezó a emitir sonidos Y que se va... Hay gente aquí, ¿eh? Al infierno Hay gente aquí, en esta casa No toca a nadie No, tío No, tío Buena Muerto Vamos aquí Otro 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 dos más aquí ¿Dónde sale ese pavo? No lo veo Vale, me podéis... Muerto Muerto Ah, vale Que era otra party de cuatro Sí Vale, me podéis comprar, ¿eh? Te compro rápido ¿Vamos? Tenemos que ir rápido abajo a naranja, tío Yo no te puedo comprar Lo tenéis que comprar vosotros Pero pillar UAPs Toma, te jodinero aquí para... UAPs Comprar uno, tirarlo Y comprar los otros Si os lo quedáis No, allí no voy a ir Voy a ir para abajo Ve, para abajo Para... Para abajo donde deberíamos Está cayendo encima gente aquí Aquí hay gente, tú En la tienda Tengo fantasma, ¿no? Me estoy rollando ahora Metí el silencio mortal Combatido uno Batido dos Un gulag Te cae un gulag Sin saleco ¿Puedes tirar UAV? Sí, lo tiro Uno de esos es el gulag Sin saleco Triple Miradlo de derecha, chavales, aquí Voy por aquí Yes Ah, es el gulag Igualmente hay mucha gente aquí Sí, vamos derecha igual Me voy por aquí Tira, tira, tira el atacar Haciendo lo que quieras, bro Me voy por la derecha y listo Joder, que lagazo Que lagazo, tío ¿Dónde está? No lo veo Ojo de chacho, está muerto Marca, marca, ha marcado Se ha ido para derecha Son dos, eh Tira, tira, tira Batido otro Muerto Me ha dado un lagazo justo, tío Muerto Otro derecha, 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 derecha El todo derecha, el todo derecha Marca, 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 marca No puedo marcar, no puedo marcar Estoy corriendo, estoy corriendo Joder, tío Casi abatido a uno Te puedo revivir, te puedo revivir Me remata Me remata, me remata Revivirte, revivirte No puedo, no puedo No puedo irme instalando Salé por uno abatido Casi abatido, uno adentro No he reventado en la... Buah, me está rematado el piso Abatido otro delante Casi abatido Hay dos abatidos, eh No sé si tienen revive Pero bueno No tengo que ir para atrás, no tengo balas El Kamuka no ha cogido las balas Me he rematado Cae uno aquí, cae uno aquí Mierda Tengo que ir a por la otra, caen dos Si aguantas... Es que no sé cómo subir, tío Por aquí tengo un camino Estoy subiendo, eh Había otro por aquí, ¿no? Sí Aquí Está sin chaleco ¿Se ha metido dentro la casa? ¿Qué casa? ¿La nuestra? Muerto, muerto La revivir rápido ¿Tú revive al otro, chache? Sí Los otros no los hemos matado al final, ¿no? No ¿Muerto? El Tiri Pero creo que era otro ¿Qué pasa aquí? Los de delante quedarán tres, Flex Ahora han revivido el mío Sí, sí Tengo rayado, tío Porque no me ha llegado el pedido Dice que ha llegado el pedido Y no me lo lleva Tengo pocas balas de AR, tío ¿Puedo? ¿Puedo lotearme? Pues no lo sé Si siguen aquí, tío No, no puedo lotearme Gente, siguen aquí ¿En serio siguen ahí? ¿Qué zona? En el granero, en el granero Muy tocado, muy tocado, muy tocado Abatido uno, abatido uno Abatido uno Abatido uno aquí, abatido uno aquí Tengo uno yo por aquí No tengo balas, no tengo grau ¿Salta por mí uno? Tengo uno yo aquí Abatido ¿Muertos? No has muerto, ¿no? No, 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 no Tengo placas Vamos a por... A pillar placas si queréis Yo os puedo dar, tengo unos siete Pero si queréis compramos y ya está No tengo placas, tío Tengo placas Pero si queréis compramos y ya está Estoy más pendiente de lo que ha pasado con mi pedido, tío No hay un puto fuego, tío M13, MP5, Marine Vader Da igual cuándo le ha gesto, me maten con grau Toma, dinero Yo necesito plaquitas también, ¿eh? Pues he dejado dinero ahí Chache, ¿dónde? Tengo ataque racimo, dime Chachus Chache, ¿dónde? Dime, tiro ataque aéreo Allí Uno tumbado y le están reiviendo Voy a tirar ataque por ahí ¿Me veo? ¿Te veo la derecha del todo? Ahí, ¿eh? Pane la tienda Fantasma Arriba, arriba, segundo piso, segundo piso del alcazo Me mata yo, me mata yo, estoy muy tocado aquí Oh, tío, uno Joder, la mina Cuarto Tiene una Puta, aquí por fuera Triple Tenemos tenda que si queréis comprar algo Cuarto 1.300 Muchas gracias Yo no tengo chapa tampoco Llevo dos ¿Tienes una de sobra? Una de sobra me vale Para llevar tres Toma Te tiro dos Vale, vale Tenemos zona, tenemos zona Pillamos aquí altura Pillamos aquí altura Vale Vamos a jugar safe esta aquí en plan justo Vamos a hacerlo bien Que siempre que pulseamos lo hacemos mal Buena Esta zona es buena Además tenemos tanto la derecha como la espalda, sí, tenemos todo aquí Disparos en frente, ¿no? Aquí Sí, sí, están ahí dentro Están ahí dentro Vale Abre la puerta 1 a la izquierda A toma A ver la espalda, sí, voy a mirar la espalda, voy a mirar la espalda tú que ya me veo yo que... Eh, mi marca Salta uno Salta uno Salta uno Chavales, en vuestra izquierda, vuestra izquierda Muy tocado Sí Tocamos un poco Voy a ir a por esos Dos, 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 tres, 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 dos izquierda, tres izquierda ¿Podéis? No ha batido Me están disparando de lejos, chavales, no sé de dónde Ha batido uno Se va a atacar yo Le va a revivir, le va a revivir Le va a revivir a uno Está reviviendo por la parte derecha, va a salir ahora Por la parte derecha, son dos, eh Son dos Derecha, 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 muchos derecha, eh Los derecha Ha batido ¿Ha batido otro? Me falta gente aquí, chavales ¿Tú más derecha? Me han dado francazo de la derecha Muerto Muerto ¿Han revivido aquí? ¿Aquí anda? En la tienda ¿Cuántas favas? ¡Le veo, le veo! Pues queda uno No dos Queda el de la tienda Tengo dos de AR Yo tengo, si quieres Nada, tranquilo, voy con 30 Pero bueno, me lo tengo a durar Ah, me da bien Quedan dos, quedan dos, eh Uno muy tocado y el otro... Está ahí detrás, está mucho más Bueno, está aquí tumbado Buena, eh, os quedamos Ya está Sí, ya está Sí Buena Ahora, ahora el sorbito de agua, ¿no? ¿Hola? Me dice... ¿No me subido mucho la heli yo? ¿No hay dos para abajo? Ahora Yo me quedo viendo los dientes de alguien por dentro de su cuerpo No estaba la heli, tío Muy buena gente 60... Y 5, 6, 7 67 Muchas gracias, Bait Show Muchas, muchas gracias, Marine Está bien, sí Muchas gracias por el Prime, bro No te preocupas, Bait Show Muchas gracias, Fission Music Muchas gracias a Didi también Por esos 300 bits Por los 100 bits Didi O sea, por los 100 bits Fission ¿Te salteó una sub? ¿Me salteó una sub? Puede ser, puede ser Porque ya te digo Estoy... Estoy ahora mismo Estaba en plan concentrado Muchas gracias a Fission Por los 300 bits Luego Vamos a ser 67 kills Vamos a ser 67 kills